Muy buenas, soy Chufuleto Prime y hoy les traigo un nuevo video de Caotic Cramp Esta vez les traigo una nueva especie que esta vez me la pido Skibidictoiler, un suscriptor Saludos, y este es el personaje que trata de Gorgosaurus Acá tenemos al Gorgosaurus, el Gorgosaurus por empezar a hablarnos es un tiranosaurio En la familia del famoso tiranosaurio, pero tiene un cuerpo más sedento y más delgado Estaba diseñado solamente para correr a velocidades muy rápidas Este depredador, acá hay varios, y tiene la misma, es una bastante buena su padre Mirad que te ha costado, que bien, mirad que bonito, son muy rápidos No sé, y el recinto es muy chiquito, porque los gorgosaurus son muy chiquitos, entonces El recinto lo dije, así por su tamaño Lo que vemos en el mon, en Minecraft, los dinosaurios, son bastante pequeños Acá te voy a mostrar todo que es hábil Hay hembras y machos, no me equivoco Hay que comer algo, yo creo que sean de esos, y no solo que a uno le puedan comer algo para que veamos como casan, no? No vale, el caso Lo probamos con una gallina, raro, no? Y no son los carnívoros que no cazan. No, pero bueno, rugen, mira que lindo. Es una especie de una expansiva cuando rugen. Y ahorita muestran gorgosauros. Qué bonito. Es un día que ya se puede hacer. Vamos a iluminar. Bueno, pues vamos a hacer un recontrol. Tenemos acá a los alosaurios, al torbosaurus, a los cervívorachos que tenemos acá. Uno, dos. Ornitomimus, amontosaurus, triceratops, antiposaurus y a uno dakotaraptor. Hay dinosaurios por ahí, que están medio por ahí, que se me escaparon por ahí. Pero tendré que recuperarlos. Y los agrocantosauros en el capítulo anterior. Si no vieron en el capítulo anterior, les recomiendo que lo vean. Acá tenemos... Los gorgosauros. Bueno, y por acá tenemos bastante cosas en esta selva. Porque es un lugar que, la verdad, tiene mucho potencial para hacer un gran parque. Y bueno, acá estamos. Regresamos con nuestros gorgosaurus. Bueno, gente. Hasta aquí llegaría este video. Qué más podría mostrarles. Ya no se me ocurre más nada. Pero bueno. Ya hemos añadido a los gorgosaurus. Bueno. Gracias por ver este video hasta el final. Y de también suscribirse. Si no te suscribiste, es totalmente gratis. No te cuesta nada. Y la gente que no te ha suscrito y le gusta mi video. Te recomendaría que te suscribas. Bueno. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!